Y para no ser alfabeta, como decían los chilenos, tenía que ir a estudiar cuarto medio, tercer y cuarto medio acá, y después una carrera profesional, que no hay en Isle Baco. Llegaron las casas. Nosotros vivíamos, mi casa, eran troncos de eucaliptos, borrados con latas de tambor, Marín, gracias, latas de tambor, donde se veía el arquitán por dentro. No había ventana, así que había que dejar mucho rato la puerta abierta. Y vivíamos en la caleta. Yo no me sentía pobre porque tenía una casa. Entonces me río cuando hablan de la fonolita. ¿A qué en el continente vivía una fonolita con este frío? Pero en Isle Baco, en Isle Baco, vivíamos bien. Había seguridad, había de todo. Yo no tenía baño en mi casa, porque el baño en la casa era para las visitas. Los continentales que llegaban a mi casa podían ocupar el baño. Yo, con hojas de huellaba, afuera. Ese era el sistema que me estaban enseñando. Me enseñaron también en la escuela. Porque cuando en la escuela se hizo el baño, nadie entendía. Porque había piedra adentro de la estación. Es lógica. Es una cultura. Porque le estaban diciendo, usted tiene que ir al baño a hacer sus necesidades. Y los niños iban al baño a hacer sus necesidades, pero cuando lo hacían en la casa, les decían, no se te olvide llevar piedra o hojas de... lo que fuera, para inviarte. Como no había confort, particularmente en ninguna parte, y nadie se ve para qué era el confort, iban con sus piedras en su bolsillo al baño. Después descubrían por qué se tapaba. Y se preguntaban. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Nosotros estamos tratando de luchar por algo que ustedes ven como pobreza. Que para nosotros es nuestra cultura. Ese es mi isla. Ese es mi forma de vida. Y yo creo que me he lucrado y me he enriquecido. ¿Hace cuánto que está la vida en el gobierno? Hace poco. Claro. Hace dos años, Caballero fue, a decirnos que iba a entregarnos 20 millones de pesos para que nosotros pudiéramos rescatar nuestra lengua. Porque ahora, a la inversa de hace mucho tiempo atrás, nosotros hablamos solo el 10% Rapa Nui y el 90% habla castellano. Mi hijo no habla mi lengua. Él tiene 25. mi amigo está prendiendo. Ahí a mí. Estoy tratando de hacer una comparación para ustedes. Se den cuenta estadísticamente cómo está empobreciéndose mi tierra. y la inversa de hace mucho tiempo. Y la inversa llegó 20 millones. Pero yo lo escuché en la radio y dije, ¿cómo puede ser este gallo tan enfermo? Y decir, está invirtiendo 20 millones. Ese tiempo salieron las noticias que Transantiago necesitaba como 20 millones para no sé qué cosa. Bueno, eran 20 en ese día. Yo fui a enfrentarlo a la radio y le pregunté ¿algo qué? Sabio a lo mejor. Si él sabía hablar mi lengua. Y él me dijo que no. Y le dije, ¿tú crees que cueste 20 millones rescatar? Si tú no lo sabes hablar. Y me hablas en castellano todo el día. Y me anuncias invertir 20 millones en algo que tú no dominas. ¿O tú crees que con poner 20 millones vamos a hablar? Y llegó el siguiente, bueno, después de todos los garabatos que dije, le dije al caballero. Yo personalmente tuve que invertir en mi 20 millones para aprender a hablar y a entender y conservar lo que yo tengo y lo que tú me obligas a tener. Yo tengo que hablar castellano. Me vine y invertí más de 20 millones. Y mí sola. Y el 90% de la población no habla la lengua. Cuando uno dice 20 millones, 90% no van a la lengua, ¿qué inversión es esa? Se están burlando, se están ignorando. Entonces, ¿qué es lo que estoy perdiendo yo? Estoy perdiendo mi lengua y no el baile, porque el baile lo puede bailar de aquí hasta Chuchunco es. Pero mi lengua, que es casi mi sangre, yo lo estoy perdiendo. Y hago la comparación con Hawái, con Aotearoa, con Tahiti, que ellos han tenido que venir a Isla de Pascua para rescatar su propia lengua que la perdieron. Ellos tienen 100 palabras solamente para rescatar. Nosotros les llevamos años luz de conservar nuestra propia lengua. Y eso nos deja a nosotros con el derecho de exigirle a esta tierra que en pérdida de todo lo que hemos tenido que nos den lo último que nos queda. Nuestra tierra. No puede ser que vivamos tantos años en una tierra que yo pienso que es mía pero que al final es de otros. Es de un pueblo que jamás ha vivido en Isla de Pascua, que jamás ha sufrido dice que nosotros somos destructores para que existan esos moai milenarios y todos los elementos milenarios que tenemos y que debimos haber sido mucho mejores conservadores de lo que es el Estado en Chile. Porque si ellos arrasan ellos ponen los muelles que nadie les pidió. Ellos ponen edifican y nosotros no les hemos pedido el segundo piso. Ellos llegan levantan y después hacen el estudio de impacto mental. Ellos hacen cosas y nosotros somos los ignorantes y cuando peleamos se enojan porque los pobres ignorantes se arrasan y ya están molestando. Me reí cuando habló de las mesas. Yo estuve en la una, la dos, la tres, estuve hasta la última. Después nos fuimos a juntarnos a las casas y yo le voy a decir que los hombres pierden la gordura más rápido que las mujeres. Los hombres son juntamente para trabajar la tierra, las mujeres somos para pensar. Y trabajamos insistentemente hasta que logramos algo. Y si se dan cuenta Marisol es una líder no porque tenga la voz más alta ni porque hable mejor castellano. Es una líder porque su familia considera que para estar con los continentales del Estado tienes que tener personalidad, conocerte las leyes por lo tanto tienes que estudiar harto, manejarte con el conglomerado de políticos, hacer cosas que uno en la isla no está acostumbrado. A mí me dicen aquí que yo soy lenta, lenta porque caben a espacios, lenta porque los problemas que considera la gente que es problema para mí no es problema. Soy demasiado relajada. Pero eso mientras no me hablen de la mano. Si me hablan de la vida cotidiana yo lo voy a entender. Pero si me hablan de mi isla, de mi tierra, no voy a ser la misma persona que está en Chile que camina como a pasos de una tortuga que yo. y hoy yo siendo una profesional me siento bien. Tuve que venir a luchar en un instituto para profesionalizarme, pelear con todos los profesores porque yo quería volver a mi tierra y usar su teoría pero ambientada y podría decir mejorada a partir de lo que es mi tierra. Porque mi pueblo puede no ser pobre pero tiene carencia. Tiene carencia a partir de lo que el gobierno le niega. A partir de lo que no podemos recibir como la afluencia monetaria que llega a la isla que lo recibe el Estado. Por el aeropuerto, por el mar. Por donde la vida lo recibe el Estado. Y nosotros tenemos que hacernos el sueldo. Tenemos que ir, trabajar, darles el trabajo a ellos y ellos nos entregaron sueldo a fin de mes. Y esa es nuestra lucha. Nosotros queremos ocupar todos los cargos en Isla de Pascua. Y ahora, bueno, cambió bastante el aspecto porque toda la gente de Rapa Núñez quiere estudiar y quiere volver a la isla. Porque esa es la defensa. Es un modelo así que... Pero el gobierno de Chile dice no, 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 yo no quiero los monos y los cargo. No los quieren porque me complica todo. Porque me exigen mucho y yo no les quiero dar nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se alinean para darle justamente a Continental. Se crearon creo que cinco oficinas nuevas y todas las cabezas son Continental. ¿Y para qué vine a estudiar? ¿Para qué quise estudiar? ¿O para qué gasté todo el dinero en venir a estudiar? Entonces, son comparaciones que uno se da cuenta y no se está en el escritorio, lo vive permanentemente. Uno quiere volver a tenerlo. y no pedimos mucho, pedimos 166 kilómetros cuadrados de tierra. No pedimos nada. Si yo pidiera lo extenso el Pacífico, se moriría. Pero estoy pidiendo 166 kilómetros cuadrados de tierra. Y no lo estoy pidiendo para mí individualmente, lo estoy pidiendo para un pueblo y para toda la generación que viene en el Estado. Bien, eso es lo que quería decirles después de una vivencia de 47 años. Gracias. Gracias, Sofía, por tu testimonio. Importante, muchas gracias. ¿Alguien, alguna, trae a consulta o intervención? No. No, sin más, no se pregunto. Quería... ¿Se quiere registrar? Primero, saludar a la mía Marisolito, Marimar y la buena, Incheta, Richard Culinao, Bahialeo, Petresita, la Nación Mapuche. Primero, decirle mucha fuerza. Fertén, no es bueno. Sabemos de la lucha que no es fácil, pero tampoco podemos quedarnos ahí. Con respecto a mi pregunta, básicamente, es hacia usted y a la abogada, igual, si podría complementar algo ahí. ¿Cuáles son los pasos que ustedes están tomando en este momento como pueblo Ramanui para poder conseguir su objetivo? Eso, gracias. Bueno, gracias, Mauro. Gracias.